¡Hola, hola, hola! Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Bandolero7.0 y continuamos aquí la demo de Inquisitor, ¿de acuerdo? Estamos aquí en el otro mundo, aquí estamos, los chicaretos tienen, y venga, a ver si continuamos esto, a ver, creo que tengo que ir para allá donde están aquellos, así que, vamos, ok, cruzamos por aquí, por el portalillo este, a ver, no me digas que no, parece el de Witcher con el pelo blanco, está bien, diga, vamos para allá, espero ir en la dirección adecuada, a ver esto, ahora con, ¿cómo nos recibe? Proles de la tiniebla, algunas islas del otro mundo están controladas por las proles de la tiniebla, estos fantasmas de oscuridad atacarán si te entrometes en su camino, usa el rezo para evitarlos, vale, vale, ahora mismo no es de luchar, ¿de acuerdo? Ok, vale, 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 vale. Si va a venir el otro y nos va a pillar. Ahora mismo solo tenemos lo del rezo, me queda un fragmento por recuperar, ahí lo tenemos. ¿Tu amuleto te traicionó? ¿Eh? ¿Qué pasa? Vale, santuario Después de conseguir todos los fragmentos Ver santuario Allí tendrás visiones del santuario ¡Oh! ¡Qué fenómeno! ¡Qué buen barrio! Venga, vamos para allá Aquí, allí tenemos al bichito Que no sea este El pulpito Calamar errante o lo que sea eso Y a ver Imagino que tendremos que volver por aquí No, o por el otro A ver, cuidado con el bicho que me está buscando A ver, que no sé si es por aquí Se supone que sí Yo creo que sí Vale ¡Qué santificado! ¡Que no me se pone ahí a razar, coleguita! Muy bien ¡Vamos, mordime! A ver Ahora hay que colocarlo, ¿vale? Hemos atravesado la barrera Ok Ya tenéis ahí el primer capítulo de la demo El tutorial primero Ahí en el pueblo Y aquí estamos ahora En el otro mundo ¿De acuerdo? A poneros ahí la historia Vamos a ver este Ojo Menudo escupita Hola, chao Vale, este era el mercader Que pilló a la bruja Y le pilló el perro también Sí Adiós, amigo Vale Decía que se la había comprado y tal Pero mentira La había quemado a la bruja Y Se había quedado con el perrete Vamos a ver Aquí Muy bien Todo el mundo Cada uso de poder antinatural La guardia secreta Recibirá la muerte Éxodo 22 17 Madre mía Cuidado ahí Caza de bruja Me va a entrar en el diario Vale Ya hemos regresado al mundo normal Me imagino que me tendré que enfrentar al comerciante Pues sí Me quedaba una de estas, tío Eso sea verdad Aquí en el pueblo Me queda como una nota Un coleccionable Pero bueno Un poco de vino El otro mundo Sí, sí Mi fuerza vital Venga Vamos a ver ¿Dónde está este? Estoy un poquillo perdido Pero Que ahora vamos contra rápido No compré la máscara La robo Buscando una nota Que me queda Que no sé por dónde andará Chavales Ahí hay una Pero a lo lejos Pero No sé Carromato ¿Por qué brilla el carromato este? Vale Lo de la máscara esta Otra vez No, no Creo que no Estoy buscando la última Nota que Está complicada El coleccionable último Estoy volviendo un poco para atrás A ver si es que me lo he dejado por aquí Al principio O algo No se ve A ver, esta ya la cogimos Esta fue la primera ¿Vale? Pues nada Aquí no debe andar Esa fue la primera Eso está cerrado Aquí ya estuvimos también Aquí no se puede pasar Puede rezar otra vez Supongo Aquí llenamos la fuerza vital Se supone Bueno, continuo Algo me debe de quedar por ahí Algún rinconcillo Voy a echar un vistazo Al exterior de todo el pueblo ¿Vale? Porque tiene que aparecer la nota Me queda uno Un coleccionable Y lo quiero No me va a valer para nada A ver si este del patio Lo tienes a este A ver Aquí la salería está Bueno, una obra No dice nada del nuevo diario Pues entonces Este ya lo tenía Un coleccionable Si no dice nada A ver A mí me ha aparecido Pero esta era por aquí Cada vez que estuvimos corriendo Y no me paré mucho Pero Yo creo que esto está todo Sí Esta está También leída ¿Vale? La de la cerveza Nada En el momento No No la Diviso Estaría bien Montarse a caballito Ya mismo seguro que podemos Imagino No lo sé El juego completo Digo yo Echar mi estado Por aquí Pero no la veo Aquí la forja El herrero Aquí Me aparece Una nota A ver si es esta Creo que sí que puede ser esta Aquí no he estado No me suena Aquí con el carpintero Quimado Cornelio Nuevo coleccionable Lo tenemos A ver Ok Como sospechaba El comerciante no había sido sincero conmigo Me pregunto ¿Qué dirá cuando esté entre la espada y la pared? Ahora lo vamos a ver Ojo a la tiniebla Supone un peligro letal En el otro mundo Siga cualquiera que se atreva a entrar en su reino No hay forma de derrotarla Lo único que se puede hacer es evitarla ¿Vale? Quería que Aquí el perrito No sé por qué estaba alumbrado Ya lo teníamos, ¿no? A ver No sé por qué salen otra vez Ya lo habíamos, ¿no? No sé Aquí el diario, ¿vale? Primera historia Muy bien Esto ya lo vimos No sé por qué me sale en amarillo Algo que me queda por ahí Del diario Bueno, todas las pistas estas que hemos descubierto otra vez Bueno Vale El último es del amuleto de bruja este Hecho de mandrágora Que pertenece a una bruja El comerciante descubrió que la anciana había sido una hechicera de vida hasta allá Muy bien Ahora sí Y... A ver, lo extra Coleccionables Mercado 6 de 6, ¿vale? ¿Los tenemos todos? Ah, mira, se puede leer y todo Oye, pues guay ¿Vale? Ahí lo tenemos Estupendo Si alguno quiere la recetilla ahí de... ¿Vale? De la carne esta Con... Con la ternera El cerdo El cerdo Ahí Muy rico A disfrutar Genial No hice el tiempo ni nada Pero bueno A ojo Ok, el puerto, la taberna, la catedral y el palacio de la condesa Muy bien Tutoriales No lo he mirado ¿Vale? El combate Bloqueado Esquivado Ataques pesados Ataques ligeros Y defensa perfecta Otro mundo Flamento Pazos de luz La tiniebla La flor de la tiniebla Y el santuario Ok Quiero de exploración Muy bien Y la jugabilidad Cuchada escondida Los objetivos Y obtención de pistas Muy bien Toda la... La info A ver ¿Dónde está ahora el... Ahora lo tenemos todo Ah, por allí me dice Ven para allá Vamos para allá ¿Esto otra vez? Tiene para rezar a este hombre Jejeje Que no se digan Amor rezar Me parece que ha dicho Otra oración Impresante El juego Está bien A mí me ha gustado Lo único es el idioma Que no está doblado Pero aparte de eso Tiene muy buena pinta No... No es lo que estamos acostumbrados ¿Vale? Tiene más este aquí De la Inquisición Aquí de la Iglesia Está bien No he visto Nunca un jueguito así De estas características Así de la religión esta ¿Vale? El cristianismo De esta victoria Vamos a ver Apartar Te dije Que va a venir Y te iba a reventar Ahora verá Venga Vamos a ver Eres un necio Si crees que voy a darte explicaciones Por supuesto Los trucos no se revelan Y no puedes Ocultar la verdad A un quesidor Ahí está La de ver Es un necio ¿Vecina? Bueno Lo principal El amuleto ¿Vale? Hay que destruirlo Mmm Interesante caza ¿Que lo devuelva o qué? Primero que me lo devuelva Luego yo veré lo que hago Jeje Devuélvelo Ganaste yo Y mira que rápido ¿Eh? Somos No le ha dado ni tiempo Venga ya es nuestro Ahora ve Mmm El santo oficio Notoria al linchamiento Exacto ¿Vale? Tenía que ver Si he tomado justicia Por su mano Ahí Ahí Nosotros somos Los únicos que podemos Condenar a la gente A la viera Siempre he traído Una investigación Sustiva Por supuesto Y con prueba Imagino Venga A ver El comerciante Y somos De pea Venga El calabozo Te lo dije Por engañarme Si el hijo Se atreve A ver Vamos a decirle Que ponga al mocoso Que se ocupe del puesto Venga Vale ¿Vale? Me ha ascendido el hijo A comerciante Venga Estupendo Vendría bien Un venito Ahí 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 Venga ¿A dónde está el venito? Y la cruz Esta tío Vale La feria Esta Un misterioso Se ha parecido Un pueblo alemán Diría yo Ok Bueno Vamos para allá No tengo que buscar nada Ya tengo todos los coleccionables Así que A ver Hasta luego Chavales Aquí ¿Me vas a jugar el caballo ahora? ¿O qué pasa? ¿Dónde te ve? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? Qué raro A ver ¿A dónde está? ¿Ah, que tengo que hablar con este o qué? ¿Muyo yo muy rápido? A ver A ver Ah, vale Este es el del vino Ok Ok Bueno ¿Le preguntas primero por el vampiro? ¿O qué? No, primero por el vino A ver Si es peleón ¿O qué pasa? O es un buen montilla morila Añejo del design Ese tiene más Está más malo Vino Añejo Dulce como el cuerpo De una virgen Y además fuerte Dice Anda, anda Seguro que no estará diluido Romer Una copa Romer No sé lo que es la copa Romer ¿Vale? Algún tipo de copa o algo Se mueve la crua ¿Vale? Del colega Por el viento Venga Venga El fio yo de este Mira que te investigo también ¿Eh? Mando Al calabozo Tengo como al otro ¿Vale? Esto era muy listo Primero te emborrachaban Primero Y luego el siguiente vino Ya te lo vendían ahí Diluido con agua Y rollo O vino peleón ¿Cinco ales de plata? ¿Pero qué dices? Es un robo a mano armada Sí, sí Yo voy a hacer esa A ver Five Han subido Claro Como todo Sube Madre mía Pues beba Se lo usted Ya no lo bebió Nosotros ¿Qué hago? Se lo pago Me está Me está timando Este me está timando Me debe decir Que se lo beba Ok Ellos me están odiando A esto Lo que hay Tenemos que ir de más dolte Venga Vamos a ver A ver La amiga esta Pues la espada del señor Se me olvidó por completo Estamos ahí con los líos Y al final Ni hemos comprado la máscara Ni nada Madre mía ¿Qué le digo? Este Este muero Venga Vamos a decirle la verdad Es hombre Venga Tenemos hasta mañana Venga Venga Ya me está Camelando Esta quiere algo Con el inquisidor Se va Acompaña a Liliana a casa Que la acompañe Porque se va Venga Corre también El vampiro Todavía no lo ha encontrado En Königstein Ingles, alemán, polaco Tío Ya podría haber sacado español Tío También Pues le ha ganado mucho enteros Macho La altura ya Pero bueno 40 pavillos Que vale huevo El que ha bajado de precio Es el de Witcher 3 Macho Tonto que barato El mismo El mismo me lo pillo Y todo Tengo que hacer una emboscada Vamos Es como peleamos A ver si le hago aquí Una Una de estas perfectas Venga Ataca Cuidado Si me lo han diñado ya Eh, cuidado Y este te reviento Ahí Y este te reviento Otro Ataca Ataca De viento ya Con el golpe fuerte Hombre Ya Veis Son lentillas Las peleas Pero bueno Helmi Malditos ladrones Matadlos Vale Abrigos rojos Corred Prima Los abrigos rojos Estupendo Hemos rescatado A la cortesana Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Hay bandas por aquí Por la Edad Media Venga Tenemos que ir a la catedral ahora Nos llama el cardenal Mordimer Mordimer Madverdín Esto tiene pinta de ser De la iglesia Vale Copa roja esto Entre el primer y el segundo Tañido de las campanas De las vísperas Ya no me va a dejar Divertirme en el carnaval Con la amiga esta Pero bueno Estupendo Esta parece herida ¿No? A ver Me llama Dice Bueno Mañana es la mascarada A ver si la vemos A la cortesana Trabaja para el cardenal Para el cardenal Vale Ahora se va con ellos Inspecciona los cuerpos De los atacantes Venga A ver si encontramos Alguna pista O me dan luz ¿Qué pasa? Pescado podrido Igual que el maleante En el puerto Ahí con el pescado A ver Está bien Está guay Va investigando Es cosilla Es cosilla Vale Que si da Este Veo el puerto No me dan nada Eso no me gusta Dame algo Hombre Pues nada Para el puerto A ver Como llego yo Para allí Para aquí mismo Aquí De momento no sé Si tengo dinero Yo creo que no Al otro no le he pagado nada Y le iba a pagar Del vino Está la señal Tío Ahora no la veo Ahí Lo que me pasaba Lo hemos rezado otra vez Está todo el día rezando Este hombre Ok En nombre del padre Del hijo Del espíritu santo Amén Seguro que me tiene extraña La bruma esta negra Ahí el No sé qué dice Ni lo que significa Let's go Seguro que hay más cosillas Por ahí Por investigar Pero bueno De momento Impuesto Ah claro Tengo que ir a lo de la Máscara Ya me perdí otra vez Ahí Por aquí este hombre Aquí que Está bien mucha gente Aquí está el niño ¿Vale? Niño Véndeme una máscara Y yo Aquí tío Mira el puerto Ah no Ya No me deja comprar La máscara Lamentablemente Ahí me dice Las señales De acuerdo Bueno Creo que hay un poquito De nieblilla Y tal El cielo que no No se ve Es un cielo ahí ¿Vale? Pero bueno Por ahí Estoy más despistado No hay salida De nada Por allí A ver Hola amiga La cara tío Madre mía La colega Aquí en la esquina A ver Vamos para el puerto Bandolero no te distraigas Con la cortesana Hay que ver Hay que ver Bandolero Que granujilla El mordimer este Venga vamos Lo tenemos aquí De acuerdo Venga Y vamos para el puerto En un puerto Italiano No olvidéis La espiritualidad Gracias a ella Algunos Sin saberlo Hospedaron Ángeles Hebreos 13.2 2.2 ¿Vale? Y si le abre Al demonio Que Ahí está la duda Si le abre Algún diablillo Que pasa Hay que Tienen que hacer Como el cuento De las cabras Que Meta la La pata ahí Meta el pie Pobreba la puerta Vale Si vemos que tiene Pata de cabra O algo Es que es un diablillo Está diciendo Algo de diablo Está diciendo Este ¿Esto es señal De esta o qué? Esta es señal ¿Vale? Que nos dice ahí Los rollos Muy bien ¿El puerto para dónde? Para la derecha ¿Eh? Está claro Oye un barco Vamos para allá Además suena ya La gaviota por aquí Aquí Lo mío es por aquí Sí Estupendo Muy bien Amplio El pueblo La ciudad esta ¿Eh? Esto está un poco loco ¿Vale? Está todo el día Dándole ahí Al vino Al pirria Que estos son los que Que tienen Veo algo por ahí Por el suelo No sé si será Vino derramado ¿O qué? Bueno Seguimos Que me distraigo Estira la peste A pescar Podrido Vale Otra señal de esta Que no No hace falta Pero yo la miro ¿Vale? A lo mejor En la lonja O yo que sé A ver Aquí hay algo ¿Esto es coleccionable? Pues sí Tío Coleccionable del puerto ¿Vale? Bueno A ver Otra vez la peste La pesca Podrido Va escribiendo Ahí sus cosillas ¿Vale? Ok Seguro que hay más cosas No Tutoriales No Coleccionables ¿Vale? Cuidado el segundo Uno de siete En el puerto ¿Vale? Y pues Amplia la demo Yo no veo nada Investigar la peste Pero No sé para dónde tengo que tirar Ni lo que hacer Aquí no nos voy a pasar Qué raro No se ve nada Pues el puerto es este A ver Si encuentro la lonja O algo No sé A ver Podemos investigar Por aquí ¿Alguien? Hola amiga O amigo Son amigos ¿No? Nada Ya para allá No me deja ¿Vale? Por ahí tampoco A ver Por aquí me debería dejar Correcto No sé A ver He hecho un vistazo He dicho que investigue Y la peste Ha pescado podrido Algo huele a podrido Por ahí No parece Vale Está grande El puerto Me lo he pasado Me lo he pasado Me lo debí de pasar La peste esta O yo que sé No me suena La rueda del molino Esa y tal Pero bueno A ver Aquí qué me dice El puerto Tenemos que buscar La de esa No me imagino La Es para allá Para la derecha El ancla Venga Pues que lo mismo No hemos llegado ¿Vale? Yo Yo creo que es eso No creo que no Acabamos de llegar Al puerto Ni a la lonja Ni nada Venga Vamos para allá Me he dejado algún coleccionable Pero bueno Ahora no voy a ir Por las coleccionables ¿Vale? Si me lo encuentro De camino Como este Por aquí Pues vale Pero si no Ok Ve Otro nuevo Y aquí no tengo Ni idea Para dónde tengo Que tirar Ni nada Es de investigación ¿Vale? En este momento Vamos a ir investigando Y aquí no aparece El puerto Ya Yo creo que no hemos ido ¿Eh? Mira otra nota Autocoleccionable Ni lo leo Ahora sí Y no tenemos salida ¿Vale? Esto es simplemente Para Encontrar El coleccionable Este que estaba Todo oculto Ya ves Aquí nada ¿No? Mira este Eh guardia ¿Qué haces ahí? Metiéndole mano A la rubia Hombre ¿Qué ves? Mira guardia Pues no sé Vamos echando vistazos Y Pero Pescado podrido Esto vende pescado Pero Muchas moscas La paja Saliendo por ahí Por entremedio De la madera Este que tiene El cuello Ahí Todo Todo Fuerte Pues no sé Lo de investigar Tío No lo veo No lo veo No sé Si me da Una pista Esa Porque no lo estoy leyendo No tengo Ni idea Chaval Ahí otra nota Muchos coleccionables Estoy descubriendo Pero lo que es el pescado El peste Pues no La verdad Pues las barbas De San Adalberto Qué bueno Quema como el fuego Guau Qué pasada Está guapo A ver Pero no lo vamos a leer Vamos a seguir buscando Esto Porque no tengo ni idea Qué raro Tú Qué raro No sé No sé Tío Para mí que hemos venido por ahí Y yo para mí que el puerto es esto Pero vamos Ahora mismo ya me he salido Oye Aquí te has colgado Ojo Bueno sé Pescado ese Normalmente dice que sale una señal Que te dice dónde tienes que ir Y tal Pero no No veo nada Alguien tiene que estar Haciendo algo por ahí Y no lo detecto No veo nada Voy a quedar sin Sin energía y tal Niño Qué haces Estaba escupiendo Yo que sé Ah comiendo Comiendo pan Comiendo Comiendo Ok Buena idea Niño Sabe algo del pescado podredo No Estoy buscando Vale Pero no No lo tengo claro El puerto es para allá Bueno no lo tengo claro El puerto es para la derecha He ido para allá Y allí no había nada Tío Mami tío Esto Y esto ya es el vuelo Esto no es tampoco Tampoco Debería Debería De salir una luz Y no sale la luz Qué raro tío No sé No nos vemos Una demo Una vez que no dice nada Me parece que se trata El mismo olor Que emanaba del rufián Que huyó Vale Que ha podido Muy bien Pero espero que ese dolor Me conduzca a la guarida De la banda Vale Tengo que encontrar La guarida Tío Jope Busca a la guarida De los bandidos En el puerto Investiga la peste A pescado de podrido Pues nada No No consigo Dar con él Pues no sé Y por qué se quedan amarillos Tío Las pintitas amarillas Tampoco lo sé Algo me falla Tío Voy a tener que dejar La demo por aquí Si se queda esto Bugeado Vamos Bugeado Ahí hay otra Pero yo para mí Que fui ya por ella Así que No sé que esté Por otro lado Del puerto Pero No lo entiendo Tío ¿Esto qué es? ¿Por qué no me dé a pasar? Claro Es una guarida Y debe de estar oculta Pero tío Demasiado oculta No Para mí Para mi gusto Y tratando de Averiguarlo por aquí Pero no hay manera No hay manera No puedo entrar Vale Habría de ser aquí Pero tampoco No lo sé No lo sé Chavales Y allí enfrente ¿Podremos ir? Pues no tengo ni idea Creo que aquella da tres A ver Esto lo da Alguna pista O algo Es que no sé Tío Preparamos nuestra querida Al día siguiente Acorda Dibujarle El plan RGA Porque los cabezos Solitos No saben Se hace esta nota Cuando todo el mundo Sepa que tiene que hacer Seguro de grande La encuentre A ver si dice aquí algo En la moción del puerto Se está preparando Un envío De siete cajas de pescado En llevarnos Al menos dos de ellas Antes que las caigan En el barco Trar a la guardia Vale Dejar a inconsciente A los mozos Del almacén Y abrimos las cajas Antes que ir al carguero Pues no Dice ahí tal Lo de la guarida Pero no dice ¿Dónde está? En el barco Llegaríamos enseguida Al otro lado del río Nos esconderemos Esperamos que pase la noche Y preparamos nuestra querida Al día siguiente Eso decía yo Digo a lo mismo Estaba en el otro lado Pero claro No puedo coger una barca Ni nada De momento al menos Y la piste pescado Podrido No sé dónde está eso No sé dónde está la piste Hemos vuelto aquí Pero La carne Y claro No me deja hablar Con ninguno de estos Ni nada Ni abrir la puerta Ni nada Ni nada Qué raro No No creo que este bus Dice algo De la guarida No No dice nada De la guarida Qué raro Con lo bien que íbamos Me parece que no hemos quedado Mira Eso parece un Un escudo de los partanos Tiene toda la pinta Bueno Un montón de mercancías No tenemos ni vendedor Aquí ni nada Ese ya lo cogí Y estoy mallado Ese ya lo cogí A ver El barco este No sé Aquí estamos hablando mucho ¿Vale? La moralidad Es que ni los hombres más osados Tienen la menor posibilidad De soportar El licor polaco Vale Debe ser muy bueno Oye Lo mismo A una población polaca Esta Está en inglés Alemán y polaco Este no lo puedo tirar Al agua nena Pues no sé A ver que me pierdo Pero bueno Yo creo que vamos a ir Dejando la demo Por aquí Está muy bien De acuerdo Ha faltado encontrar Al vampiro O algo Y encontrar Algún monstruo Y Rebanar la garganta O algo Tiene que estar por aquí ¿Vale? Por algún Rollo de esto Algún callejón Tiene que andar Por aquí La guareda Supongo ¿Vale? Porque yo la peste La verdad que no la encuentro Mira Una libelula Una libelula verde Ok A ver Y algo tirado En el lago Pero no parece Indicar nada Otro aquí Sospechoso Pero va Lo mismo Un pescador O algo Nada Por aquí Nada Ese está fatal Y ya os digo No encuentro la guarida Ni la peste Ni la peste Esa que me dice No la veo ¿Vale? Tratando de encontrar Algo sospechoso O algo Fuera de lo normal Pero No veo nada No sé Para qué me ha dejado Subir aquí O sea Bajar Ahora ves Cómo subo Por aquí Ah vale Aquí hay un cabinillo Y todo Qué gracioso Pues nada Lo único que tengo Eso de De ahí De rezar Que tampoco puedo acceder A él Porque está por el otro lado De la pared Y no puedo Qué rabia Tío Me da No poder encontrar El camino A seguir Ok Bueno Pues nada Peñita Aquí dejamos La demo De Inquisitor Aquí lo veis Y me ha quedado Terminarla Pero bueno No sé si Saliendo de la demo Volviendo a entrar Vale Me da alguna pista más Porque de momento Es que no No tengo más pista Aquí Hice lo del puerto Y tal Investiga la peste Que no sé dónde estará Aquí no hemos ido La verdad Lo mismo está por aquí Y tal Vamos a ver Cómo me lo estoy inventando Son sospechosos Ahí tenemos un barco A ver A ver A ver este buen hombre Nada A ver si cuando el barco Nos vamos al otro lado O algo Me lo he debido pasar Pero seguro No lo veo A ver aquí Otro coleccionable Parece Pedido preparado Para Guido Pero bueno No me dice Vale El licor Polaco este Pero no me dice Donde está La guarida Ni Ni la peste Sí, yo creo que sí Que este ya lo leímos Vale Qué rara Me he debido pasar Algo Por aquí Mira, mira Es que es por aquí Por aquí no estuvimos Vale Ok Ahora sí se ve Todo claro Tío Ahora sí Ahora sí Seguro me queda Algún coleccionable Pero vamos Eh Está todo cagado Se va por aquí Vamos, vamos Eh Ahí he pegado Un tironcillo Entre la guarida Venga Que la hemos encontrado ¿Dónde está? Ok Encerradura Eh Que le he dado Tarde Hay que estar atento Venga La última Ay Que me ha fallado Ahora sí A la tercera No A la cuarta Ay Qué rico Clarocito Bueno, bueno Depende de lo que me diga Vamos a ver Si sabe quién eres Por el vampiro A ver Si sabe algo del vampiro Van a encontrar Vampiro, tío Liquidarlo Ok Bueno Vamos a preguntarle Si sabe quién somos Si, si Un hermano macho ya famoso Ahí está tuerto y todo Vamos a ver Ahí está el pescado podrido Tío Es cara veneciana, eh Cara Montes blancos Y pagó con plata Bueno, bueno Vamos a ver Debería matarte Pero te perdonaré La vida Sí, venga La perdonamos Vale En principio Vamos a ser benevolentes De acuerdo En principio Me veo algo raro Tipo duro este, eh El mordime Toma Eso sí se lo merecía Vale, tenéis una daga, eh Ojo que lo mío me la quería clavar Si le ha caído algo Una moneda Una moneda Tanto atento Qué monedas tan raras A la saca La espada tiene letrita y todo Vale, inspecciona la guarida No sé si esto graba o no Tenemos que ir para allá Vale Pues nada, Peñita Aquí nos vamos a despedir Con el mordime Espero que os haya gustado Esta segunda demo Venga La he grabado toda del tirón Así que Venga, un saludito Feliz fin de Portarse bien el carnaval Disfrazarse mucho Y divertirse Chao, chao